Voy a hacer algo de surf, porque me pinta, me cunde, me da la gana ahora mismo. Y es algo bastante sencillete. No sé qué tal no ya estoy. No me acaba este plug. A ver el rostro me toca. Voy a mantenerlo bastante simple. Aprovecho para decir que Tarchi es la puta ladra. Tarchi es la puta ladra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a empezar por un bajete. Gracias. buscar otro bajo. Vamos a empezar por un bajete. Vamos a empezar por un bajete. Vamos a empezar por un bajete. Vamos a empezar. vamos a empezar por un bajete. Vamos a empezar por un bajete. Vamos a empezar por un bajete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a probar con esto. Vamos a probar con esto. Vamos a probar con esto. Vamos a probar. 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 Son muertos, tío, cuando pasa eso 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 Son muertos, tío, cuando pasa eso